Mismo día, diferente tienda, vamos a darle, vamos a ver que nos encontramos hoy en el Burlington Dice, pues yo la verdad he visto mejores productos en los Burlington últimamente Pero este Ross pues le di lindo, le di 290 dólares, entonces no me puedo quejar Vamos a ver si gana el Burlington el día de hoy Una cantidad de carros, está decente, entonces me imagino que no está tan lleno Me voy directito a los shorts, ya encontré uno en esta tienda, verdad, pues no sabes, en una de esas le pegamos a otro Uy, si estos son los que creo que que son, el retail es 85, 90 dólares y están en 13 Miren nada más, vamos a ver la etiqueta, estos se revenden, los he vendido bastante Son talla mediana, es buena talla Le arrancaron la etiqueta, igual y esta le puede dar un poco de confianza al cliente que son nuevos Voy a buscar el código aquí, vamos a ver el precio retail Justo lo que les digo de los Aeroswift Ya nada más les quedan pocas tallas en Nike y vean el precio retail, 90 dólares y aquí está 13 dólares Esta es talla mediana, no lo tienen en Nike, entonces eso es bueno para mí Y los voy a vender como nuevos porque pues todavía tienen esta protección de aquí Quizás los vendería como nuevos sin etiqueta, pero los voy a vender directamente nuevos, 13 dólares papi Y cuando vean estas palomitas y el short tan corto, es buenos indicios que se puede vender bien este short Aquí está la prueba, estos los vendí muy baratos, pero el precio de compra es nada 80, 66, 60, 75, 60 Unos de los Spurs, pero marca NVA, 1299 XL Aquí está Levilla Aquí hay otro, marca NVA San Antonio Spurs del 73, aquí está Levilla No salieron los shorts, pero bueno al menos pescamos este Vamos a ver cómo andan de Yersis, a ver qué tal Los vendedores cometemos errores, creo que ya les he dicho Yo compré como 30 de estas Vean el precio y la diferencia de retail Estas están 52, yo he visto unas que están en 90 y te las venden a 5 dólares Pero como todos los equipos, la mayoría, ya sea en el cobro para meterte al equipo O por donaciones, ellos obtienen los uniformes, entonces es difícil venderlas Muchos Spurs aquí, mira Este está padre, una t-shirt Diferentes tres colores, el gris, blanco, negro Levilla y 13 dólares Me quité la hoodie, si no vieron el video anterior, chequenlo, está bonito Es el mismo día de otra tienda Estoy ya casi que sudando de tanto descuento calor que encontré en la tienda pasada Me gustó esta puma como El puma ahí y la pared atrás del ladrillo Está atractivo y como grafiteado Salve a los tenis Y hablando de reconocer errores como lo que les dije de las Yersis También otra cosa es el consumo personal en las tiendas Eso pues la verdad que es una adicción Me gustan las cosas, las prendas, la ropa, los tenis Y pues la verdad que a veces sí, sí compramos mucho Además una shoe bag Una bolsa para tus tenis cuando vas de viaje Aquí pues quizás nada más me quede para uno a mí Pero para los niños los puedes llenar Veintitrés dólares Cuarenta es el retail Cuatro mochilas, están padres, eh Si no me fijo en las mochilas Pues esta me hizo voltearlo luego Miren nada más Siento que es de plástico Es de pillo, no es de piel real Pues está muy muy bonita Cuarenta dólares Para los que les gusta True Reliance, miren Robots hecho a mano, handmade by robots O sea, esto fue producido por un robot Están esas máquinas como 3D que imprimen Cuatro dólares venden a Mr. Simba Unas cloaks Como estas X-Ray Esta copia muchas chanclas Copiaba los cloaks Copiaba los Yisis Y aquí está copiando las cloaks de Birkenstock 9 dólares Aquí está lo que les digo Son los croaks al eje Esos También los copian ellos Aquí hay unos tachones Trout He visto fotos de ellos Muchos revendedores los están comprando todos Creo que están en 25 Estos son talla 7 Están en 20 dólares Aquí está Pues la verdad que es difícil combinarlos con varios uniformes Voy a ver en cuanto se revenden Porque pues no es fácil de combinar esto Con los uniformes de tu equipo No están las fotos en Goat Los voy a buscar en el Ebay Rainbow El precio retail es 40 dólares Estos son talla 7 Vamos a ver si hay ventas No hay venta alguna en el Goat Voy a checar el Ebay Aquí está Vamos a ver las ventas El precio está muy barato 140 Si hay una que otra venta Pero están saliendo mucho en las tiendas de descuento Miren este ya lo vendí en 45 Vamos a ver cuántos listados hay No hay muchos listados Este que me encontré hay dos Yo pensaría que hay más Porque he visto tantas fotos de revendedores No sé si los están dejando Quizás una talla buena me la voy a llevar para calar el mercado Si este es el único que me encuentro Me lo voy a llevar y lo voy a listar como mujer Ya que es 8 y medio de mujer 7 de hombre Estos Max Plus TW Llevan mesesitos de aquí Vamos a ver No, todavía no los bajan Unos Tommy Hilfiger High Tops 35 dólares Aquí está lo que les digo Que este tipo de reboot que está mucho en las tiendas Es como el guinda que vimos allá en el Ross Que les mostré Este está en 22 aquí Y está allá en 9 Este es el Pegasus que compré en el otro En el otro Ross Que les dije que era muy buen precio Aquí están en 50 Allá están en 35 15 dólares Pues si es mucha diferencia Para poder guardar algo No es bastante Y pues le sacas más margen También pues por el costo del descuento El envío Y de los taxis Y hay que tomar en cuenta el costo de las aplicaciones también Estos crocs me hicieron voltear por la etiqueta que dice Crocs en el trabajo Oh, la suela es diferente Wow, es de esos antideslizantes Que interesante 30 dólares Mira aquí me hizo voltear esto Crocs at work Unos Reebok ZigTech Están económicos 22 dólares 22 dólares Talla 12 de correr No está mal Mira unos Jordan de plataforma Estos los he comprado en mujer Uy, son talla 12 de mujer 10 y medio americano De hombre Yo no usaría plataformas Sí Están muy pesados Mira no tiene el logo de atrás Compré unos como en 25 a 30 dólares No me acuerdo en qué página No sé si finish line O una de esas que les digo Los compré nuevos con caja Aquí están en 50 sin caja Los voy a buscar como quieran No es muy común ver Jordans Mira nada más Tienen buen material Miren el cuero aquí Cómo se hace Ahí pueden ver la calidad Vamos a buscarlos Ustedes se pondrían este par La verdad no Y es mi talla Pero pues cada quien sus gustos En todos los tipos de ese par que sacaron Encontramos el 006 De hecho está bueno el color que encontramos 135 dólares es el retail Y vamos a ver la talla 12 Uy, tan regalado 64 con caja Casi que te salen a este precio Y pues al menos con la caja Pues aquí los vamos a dejar Pero es interesante ver un Jordan Aquí Esto es Puma de Gamusa Negros con café Me gustaban más los azul con grises Que acabamos de ver en el 2 Estos andan en 30 No le distingo aquí No le distingo aquí que logos ponen Pero me gustaron más los otros Pensé que había visto unos otros Jordans Vean lo de aquí atrás Es un Jordan 6 Pero no, este es un Mr. Fila Otro Converse en descuento Gamusa peluda 23 Es difícil limpiar esta Gamusa Muy difícil Mira trae agujetas extras y toda la cosa No es tan mal Son mi talla Pero no es mi estilo 23 dolaritos Vamos a buscar estos Alfa En el Amazon Son 11 y medio A ver cuánto anda el mercado Estos andan en 20 dólares Ahorita vi uno acá atrás Otra talla Decía 20 Estos no traen el precio Aquí está 25 Mira no la vi Se la pusieron abajo De la palomita Se me camuflajeó Aquí están en 85 En el Amazon No tiene número de categoría Este El blanco es muy movido Ya que combina con todos los uniformes En americano Se me hace que estos Si me los voy a llevar Ya pusieron en descuento Estos Cosmics La verdad No son muy movidos Andan en 45 Llegaron a estar en 60 Cuando llegaron No trae ni muchos pisoteadas No sé por qué No sé si tengan demasiados gráficos O qué es lo que no le gusta A la gente Mucho bordado también Los de estos de Track and Field Se venden muy bien Pero tallas enormes Es dificilísimo venderlas Yo ya me salí de eso Si es más de talla 12 Ya los ignoro La verdad Con todo y que vengan Los tachones Y la diferencia de precios Porque lo he vivido Los he comprado Hasta en 10 dólares Con caja Pero Tardan años Años En venderse Y pues me ocupa Mucho espacio De mi garage De mi bodega Otros Otros Deboocan 22 Mira esto es un blanco Con goma Muy bien Talla 12 No especifica Si es piel La verdad No creo que sea piel Quién sabe Hay otros Alpha Talla 13 Los de acá Que deje Son 11 y medio Están mejor estos 25 Este le pusieron El precio abajo Al menos Este es un buen par Ya lo he vendido Pero estos son Talla 14 Muy muy grande Estos son elites De béisbol Son muy caros Ríter es como Unos 150 dólares Llegaron estos Puma Todo el bordado La gamusa peluda En la punta Está Está extraños Diet Esto si parece Una colaboración Con algo Aquí dice Diet La dieta Empieza el lunes No sé Por qué dice eso 30 dólares Talla 12 Me hace que estos A comparación De esos blancos Que les mostré Estos si son de piel Les veo un poquito Más de cuero Ahí 25 Talla 12 Llevamos muy pocas Piezas Si me voy a llevar Estos Rainbow Nada más había uno Es buen Buen precio Retail Ahí traemos El short abajo Llevamos apenas Tres piezas Está ganando el Ross Y yo esperaba Más de aquí Pero mira Nunca sabes Vamos a lo de los niños A ver si hay Ultra Boosts En buen precio He comprado aquí En 30 dólares Un Ultra Boosts Es lo que he estado Comprando aquí Miren que padre Toalla de playa Lego Con Star Wars 7 dólares Wow A esto le llaman Flood O sea Es como una inundación De ese par Vean cuántos Tachones Rosas Nike Hay aquí Es impresionante No los puedo Ni contar Híjole Imaginen cuántos Hay en las bodegas De Nike Para que haya Todo esto aquí Vamos a ver Estos Niza En cuánto andan Este se ve Talla grande Que puede ser Utilizado por mujer 30 dólares Andan Es talla 5 y medio Viene siendo 6 y medio De mujer Le agregas Una talla Esos son Jordan de Golf Vamos a ver 4 y medio Está ya difícil 35 dólares ¿Saben cuánto andan Estos Puma RSX Son de niño Hasta unos 27 Siempre andan En ese precio Fíjole Este Mira 27 Talla 5 Es 6 y medio De mujer Color salmón Estos Ocelia No tienen En buen mercado Pero mira Qué bonito Es un tenis Cuando es todo El mismo color Y especialmente Que no es un color Básico Está padre 30 dólares Vamos a la sección De mujer Otra cosa curiosa De mi inventario Ya no voy a la ropa De mujer Hubo un tiempo Especialmente Cuando la pandemia Que había pocos tenis Me iba a buscar De todo Buscaba esta ropa De mujer Ya me he salido De ese mercado La de hombre Todavía la checo Estos Tommy No son muy común Que lleguen De estos 22 dólares En los Steve Madden Está bonito El color Combinación Extraña 43 Talla 10 Mis Rebook Samba Alguien los escondió En 30 dólares Ah no Este es el Rebook Killshot Me confundí Por la punta Pero estos son Killshot Estas partes De aquí Son como Los Salomon U.S.Poloas Ya le está Hasta absorbiendo A ellos Como plataforma Y con brillos Cobre Una cadenita 37 dólares Mira que raro Esto Gradual El color Aquí De estos Filas 25 dólares Y la canvas De tela Digo Tommy Estos están bonitos Están padres Creo que han sido Los que más me han gustado 28 dólares Estos Disney Que marca Será A ver Es Disney Directa Pues Cuando las personas Se van de vacaciones Hay muchos Que si compran Este tipo De pares Tienes que se abrochan De manera Extraña Aquí hay uno Mira Al momento De estirar Esto Se va amarrando Y es velcro Acá arriba 43 dólares No creo que sea Bueno eso Para correr Pero bueno Fly Otros Tommy Ahí para los que Me piden Que los grabe Estos hacían De ser Dudo que le hayan Robado Las agujetas Por esta parte De aquí Es lo que los mantiene Apretados En los Nike Han llegado En bastantes colores Estos Mira el doble switch 40 dólares Cacao Están padres Plataforma enorme Estos Fila 8 y medio En 27 dólares Venía en busca De los Air Max 90 de golf Que me encontré Allá en San Antonio Pero no No apareció nada O creo que fue En este Bullington Ya ni me acuerdo Cuando no salió Sí fue en este Fue en este Bullington San Antonio No grabé Bullington Bueno pues ya Me voy a pagar Este Me voy a llevar Estas tres piezas Los alfa De fútbol americano Baseball Los trout 24 20 Y los Shorts Esos en 12.99 Creo que este fue El mejor pique del día Al menos Y fue el primerito Que vimos Que padre esta De cómics De mujer Cortada Noventera 8 dólares Y hay dinero En la ropa deportiva De mujer Pero Pues ocupa mucho tiempo Y no sé Si haya más tendencias O más cambios En la moda De De ese De ese sexo ¿Verdad? De ese género Este Entonces Por eso Que decidí Aparte Basado en mis estadísticas Yo cheque Que es lo que menos vendía Y pues esa era la categoría En todos los juguetitos Coleccionables Que te venden Aquí yendo a pagar Miren el Super Mario 4 dólares Aquí está la de Frozen No sé en cuánto anda 6 dolaritos Marca Jordan Hasta en los bebés Se mete a Distribuir productos Jeje Miren nada más 13 dólares Todo el set Estos boxers De Hot Wheels Jeje Son padres 8.99 Por 3 piezas Aquí está la Jordan La mochilita Aquí hay varias piezas Dicen que todos Estos carriles En cuanto al marketing Que son compras Compulsivas Que es lo que te ponen Aquí en estas áreas Bien hay piezas de cambios De opinión De que ya te la llevas A pagar Y pues avientan Todo aquí Como esta bolsa Que vimos Alguien la dejó aquí La abandonó Y bueno Que dije en el video Pasado ¿Qué es lo que te ponen ¡Gracias!